Tengo información acerca de un evento que voy a existir de mito y leyenda y quiero por favor que les voy a mandar ahora el link para que se inscriban porque van a poder jugar conmigo, van a poder jugar conmigo, muchas gracias Brian F Music por los 8 meses y si no alcanzan a inscribirse vayan igual, puedo jugar igual, saludos profe y a la comunidad, epa un abrazo Pueden inscribirse aquí Pueden inscribirse aquí, mira Si se inscriben ahí pueden venir a participar conmigo, no sé cuántas inscripciones son pero sería la raja que pudieran ir, yo voy a estar ahí en el evento al parecer, todavía está por confirmarse pero probablemente se confirme Voy a estar con, regalando cartas promocionales y si me ganan, porque me tienen que ganar, me tienen que ganar, cabrón, si no me ganan no les regalo nada No, me pueden ganar y les regalo cartitas, así que sí, tengo más o sí pero parece que me van a prestar uno allá, tiene que ser uno chistoso ¿Cómo eso? No entendí la pregunta Un fantasma Es mi mamá Tengan, tengan decencia Es mi madre ¿Están todas rotas las mitos nuevas? No, para nada, para nada Las mitos nuevas están bastante balanceadas Las antiguas no Las antiguas no Y quizás si ustedes se animan podemos tener alguna partida ahí